¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Fui que parte de mi familia acá y te lo voy a agradecer muchísimo Así que nada, muchas gracias y por muchos más proyectos ¡Salud! Un excelente director que de verdad nos hizo esto mucho más divertido Y que bueno, uno de verdad viene y hace lo que ama gracias a... Y que de trabajo esto se volvió familia ¡Gracias por ver el video!